Acá nos encontramos parte de este lugar arriba de la grandeza, Canadá, pues ahí había visto yo unas publicaciones y aprovechando pues el momento que pasamos por aquí, pues vamos a mostrarle algo de lo bonito que se vea de aquí hasta allá. Bueno, así se ve en este día hoy tan nublado, tal vez, miren, hermoso paisaje con su lugar extraordinario. Hasta allá podemos contemplar borregos. Aquí nos encontramos pues mostrándoles esto de la bonita naturaleza. Allá es un llano muy bonito, es donde toman agua los borregos. Aquí Merito es Canadá y pues un saludo para toda la gente que nos va a estar visualizando. Este, ahorita venimos de Miravalle y pues ahí quisimos tomar un contenido para poder mostrarle, poder este, hablar de este lugar bonito. Ahí a todos los, para todos los suscriptores y seguidores. Ahí pues este, gracias por seguirnos, gracias por visualizar nuestros contenidos. Bienvenidos. aquí pasa un aquí pasa un bonito arrojito miren este se va se va y luego luego prosigue ok 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 un sincero abrazo ahí está el bonito arrojito ahí borregos hay ahí un borreguito ahí para trépate con el hombre araña jajaja mira bien bonito se ve el agua jajaja 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 se ve bonito ese va si pues esta se encuentra acá por canadá vengase echar una vuelta hombre aquí todo tranquilo Ahí las bonitas piedras Me parece que se hundía uno ahí Miren si sigue Como corre de bonito ese agua Un cero abrazo Un cero abrazo Un cero abrazo Un cero abrazo